La muerte es dolor, es no cesarán La muerte es dolor, 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 es dolor Lo he hecho constantemente, la he jugando, todo lo que te encanta, lo he jugando lo que ha gustado, pero yo soy yo, soy yo, toda la vida sin el amor de ti, pero una pena que quiera la vida eterna, venga rica y en la vida, pero lo que te siente de ti, yo estoy en suerte con el cuerpo, y yo soy yo, que me jujur sopa jeruk hatiku Si me agudi pasi lo que es el malo Seja sepulto sopeso Tiena solo Socorso un paro sayang Aku yo me perjuai La gente es que se está en la vida Opa, la gente es que está en la vida La gente es que se está en la vida La gente es que está en la vida Si tienes que salir, te recargar Y no te lo sabes, no te lo sabes No te lo sabes, no te lo sabes ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!